Tú decides cuándo y cuánto Hijos tú tendrás planificándote Es tu derecho y compromiso Porque te amas tanto, tanto Tú eliges ahora tu mejor método No, 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 no te olvides Planifica tu futuro Eres tú la que decides el método Si es tu derecho y compromiso Será No, 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 no te olvides Planifica tu futuro Eres tú la que decides el método Es tu derecho y compromiso Será Tu compromiso será Tú decides cuándo y cuántos hijos tener Planifica tu futuro Puede ser condón, inyectable, mensual, inyectable, trimestral O te decores si te amo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tú y yo decidimos cuál método es coger Pueden ser las píldoras, preservativo, femenino, implante, subtérmico Si yo te amo, te quiero, te quiero, tú y yo decidimos cuál método es coger No, 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 no te olvides Planifica tu futuro Planifica tu futuro Eres tú la que decides el método Es tu derecho y compromiso será Planificación familiar Planificación familiar Compromiso de todos y todas Existe un método anticonceptivo para ti y tu pareja Acude al establecimiento de salud más cercano Tú decides cuándo y cuántos hijos tener Planifica tu futuro Tú y yo decidimos Es un mensaje de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva De la Unida Ejecutora 404 Hospital San Juan de Dios de Pisco Planificación familiar